Yo soy Tomate y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria, zanahoria y tomate Yo soy zanahoria y yo soy un tomate Zanahoria y tomate, tomate y zanahoria Tomate y zanahoria, reboot temporada 2 Episodio 32, Lámpara Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nada, te cargaste los trozos de producciones El Pollo Ya no podemos ver los últimos dos episodios de la serie original Volvamos a casa No podemos volver a casa Nuestro universo se desintegró y se convirtió en este cuello otaku, ¿recuerdas? Mierda, es cierto Hemos estado tan concentrados en intentar descubrir lo que ocurrió el año pasado Que hemos olvidado lo más importante Nuestro universo está destruido Estamos condenados a quedarnos atrapados en este vacío eterno para siempre Quizá no está todo perdido Aún tenemos a este cuello Oye, ¿tú sabes alguna manera de que podamos recuperar nuestro universo? ¡Es mi lámpara judía mágica! O sea que sigue conservando nuestras cosas dentro suyo Bien, con esto puedo pedir deseos ¡Podremos recuperarlo todo! Pero esa lámpara no servía solo en época navideña Ya no estamos en esa época Eso era, en la realidad de la serie original La nuestra es más sencilla Los tomate y zanahoria originales cuando crearon nuestro universo No se tomaron tan en serio las normas O sea, aunque el tomate original solo podía pedir deseos en Hanukkah Yo puedo pedir deseos cuando quiera Ah, vale Pues venga, ¡que regrese nuestro universo! ¡Deseo que vuelva el universo de tomate y zanahoria Reboot! ¡Este no parece nuestro universo! A ver ¡Eh! ¡Este es el universo del Reboot Reboot! ¡Dije que quería el universo del primer Reboot! ¡O sea, el nuestro! ¡No el de nuestras copias! ¿Qué le pasa? Creo que no tiene suficiente poder ¡Claro, es lógico! Esta es la lámpara de nuestro universo Y no puede ser más poderosa que su propio universo Por eso, en lugar de devolvernos el nuestro Ha recreado el inferior ¿Qué significa eso? Pues que esta lámpara tiene poder sobre los universos de debajo Pero no sobre el nuestro Para recuperar nuestro universo Necesitaríamos la lámpara del universo superior O sea, el de la serie original ¿Y cómo podemos conseguir esa lámpara? No podemos Se borró el 18 de marzo de 2023 Junto a toda la existencia anterior ¿Entonces qué? Entonces nada Tendremos que conformarnos con este universo cutre y mal dibujado F ¡Gracias! 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 ¡Gracias!